En el comedor se puede beber la pena y aún resto de la fe. Prepararé café, pero descafeina. ¿Qué voy a hacer con el pellizco de tu olor? No me olvides, no me olvides a olvidar. Un dardo al corazón. No me olvides, no me olvides a olvidar. Un dardo al corazón. Marca ese reloj, las cuatro menos veinte. Y más divino lo que sientes. ¿Será mejor leer aquel libro prestado? ¿Qué voy a hacer cuando me cuelgue de tu voz cada atardecer? No me olvides, no me olvides a olvidar. Un dardo al corazón. No me olvides, no me olvides a olvidar. Un dardo al corazón. Las reglas del juego se han de pactar primero. No abides el fuego para llamar a los bomberos. No me olvides, no me olvides, no me olvides a olvidar. Un dardo al corazón. Un dardo al corazón. Un dardo al corazón. No. Un dardo al corazón. Un dardo al corazón.